Música Hoy estamos relanzando la novela La Vida Rosa basado en el caso de Rosalvira Selly asesinada brutalmente en el Parque Nacional La novela tiene una protagonista fundamental que es la hermana de Rosalvira se llama Adriana Selly yo la trabajo como personaje en la novela con el nombre del personaje de Selene Selene tuvo que decidir una vez se comete la agresión contra Rosalvira entre cuidar clínicamente a su hermana y adelantar una labor prácticamente judicial en el mismo hospital donde la llevaron es un homenaje este evento también a esas selenes que existen en Colombia que en medio de todo lo trágico que les ocurre asumen una lucha sacan la fuerza necesaria y nos enseñan por eso es una labor pedagógica la que estamos realizando que es luchar por los derechos de las mujeres Es un libro absolutamente necesario en la medida en que desarrolla una idea compleja acerca de lo que es el drama del femicidio permite humanizar a lo que es la víctima y además despierta la indignación y la solidaridad suficientes como para hacer reaccionar a una sociedad frente a un crimen que atraviesa lastimosamente a toda nuestra América Latina Pero también invita a todas las manifestaciones artísticas y culturales como son las que hoy se exponen acá a tomar partido a tomar partido por la denuncia a tomar partido para hacer de la palabra una posibilidad emancipatoria y también de denuncia que ponga el dedo en la llaga a través de la fotografía de la literatura de la poesía del teatro a través de cómo habitamos nuestros propios cuerpos y nuestra propia historia Con el libro de Rosalvira lo que estamos haciendo con esta instalación plástica es provocar que otras mujeres denuncien que otras mujeres hablen que tenga un efecto público que no sea un problema doméstico de las casas entre esposos y esposas sino que es un problema de género es un problema de agresión a la esencia misma de las mujeres